Y María, y también pues Ricardo y Paulita, son dos niñitos bebitos que son de familia de Carmen Inés León, también los incluimos en la oración. Y también a Estefan Quiles, que es el nenito de un año y medio, de nuestro compañero del control Fabián. Así que incluimos a todos los niños. Y hoy vamos a leer el salmo que estuvo Julito leyendo y clamándole al Señor anoche, mientras ocurría toda la situación de este parto de su hija. Y es el salmo 138, especialmente el versículo 7 y 8, usted lo puede buscar en su casa, darle lectura. Dice, si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Gloria a Dios. Salmo hermoso y maravilloso. Y más que nada nos enseña, nos demuestra. Qué lindo es Dios, qué grande es Dios, que tiene el control de todo. Por eso hoy nosotros vamos a orar pidiéndole sanidad al Señor, pero también dándole gracias a Dios por la vida y por todo lo que nos regala. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la vida, por la paz, por la naturaleza, por el amor, por todo lo que nos regala con la vida. Gracias te damos porque eres maravilloso, bueno. Glorioso, misericordioso con cada uno de nosotros. Porque te glorifica, porque limpia, sana, salva, liberta, porque rompe cadenas, porque hace cosas grandes en nuestras vidas para que nosotros estemos bien delante de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, no nos cansamos de darte gracias, la gloria y la honra siempre en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Seguimos hacia adelante siempre. Amén. Gracias, Luis, en esta preciosa mañana por esa reflexión, esa palabra, por orar por cada uno de todos los buenos amigos que lo solicitan, por cada uno de nosotros. Y gracias a nuestros auspiciadores, como la imprenta Quiñones Incorporado, en la calle Guadalupe Esquina Mendes Vigo, aquí en Ponce, del hogar Nuevo Renacer, en la calle 21-114 de la primera sección de la urbanización Jardines del Caribe, como también Transporte Alexander, que le ofrece las buenas atenciones siempre en la playa de Ponce. También el dispensario de cannabis medicinal Greenhouse, en la calle, en la, digo, en la mayor cantera, en el paseo Peter Conde, lo que era antes la cooperativa Credit Coop. Nuestros auspiciadores de aquí para allá en la madrugada se les desambulanza incorporado, servicio de ambulancia para emergencias las 24 horas. Te llaman al 787-635-3348, 787-840-3673, de Babilonia Tire Center y Babilonia Tire Express, en el barrio Pámpanos, aquí en Ponce, en la avenida Hostos. También en la carretera número 1, carretera 149 del barrio Pastillo de Juana Díaz, en la avenida Hostos, frente a...